¡Hola a todos! Ya estamos conectados, así que podemos empezar. Tenemos tantos videos interesantes que no podrás despegarte. ¡Adelante! ¡Danos un like si tú también esperabas un golpe muy fuerte! Afortunadamente, este video compensa nuestras expectativas del anterior. Si nunca te había engañado una piedra, llegó el momento. Es una geoda, una cavidad rocosa llena de minerales de una belleza irreal. ¿Cuánto y a quién hay que pagar para ser un pasajero en este avión? Este modesto espectáculo pirotécnico tuvo lugar en Kerala, India. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! Recuerda este hecho para impresionar a tus amigos. Este tipo de nubes se llaman nubes de Kelvin Helmholtz. Y estas son nubes mastodónticas. No importa si no recuerdas su nombre, porque no las confundirás con ninguna otra. ¡Lerón! ¡Puedo ir! Imagínate la cara de un hombre medieval al ver esto. ¿Serías capaz de explicarle que se trata de una gama especial de ropa que muestra colores y dibujos diferentes cuando se expone a la luz ultravioleta? Una habilidad que no sabías que necesitabas. ¡Lerón! 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 Una sorpresa para los que supuestamente se dieron cuenta inmediatamente de la trampa. Parece un vertedero de neumáticos de coche, pero en realidad son nidos de peces. Este perrito no sabe si hoy tiene entrenamiento de todo el cuerpo o solo de la mitad. ¡Lerón! 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 No estamos ante una simple destrucción, sino ante el minado de los restos de un hito industrial británico, la acería de Redcar, con el horno alto más grande de ese país. ¡Lerón! 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 En un par de décadas, usarán esta atracción para prepararnos para ir a Marte. Esas escenas locas de las películas de Bollywood eran verdad. ¡Suscríbete al canal! En el sexto día de la dieta, esto le sucede a todo el mundo. Danos un like si estás pensando en cambiar de profesión. ¡Suscríbete al canal! Uno de los tipos más arriesgados que he visto en mi vida. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!